Se dio el enfrentamiento entre la facultad de antropología y el equipo de ingeniería. Desde el principio, el equipo de ingeniería tomó el dominio del partido y lo no reflejaron en el marcador aprovechando los errores de los antropólogos. Casi al final del partido se calentaron un poco los ánimos, pero no pasó mayores y al final los ingenieros se llevaron una clara victoria con marcador de 67 a 25. ¡Gracias!